Bueno, rapidísimo video tutorial de cómo aumentar FPS en Warzone. Acá les voy a dejar este texto, así lo tiene la descripción. Lo primero que vamos a hacer es, primero, antes que nada, panel de control de NVIDIA, vamos a ir y vamos a fijarnos, vamos a copiar todo esto tal cual está, exactamente tal cual está todo. Así, 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 todo, 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 pueden pausar el video tranquilamente. Esta es una de las más importantes métodos de control de energía, muy importante. Y después, configuración del programa. En configuración del programa vamos a agregar Call of Duty, que sería este. Si no lo tienen, ponen agregar y lo seleccionan. Después copiamos las mismas configuraciones, copiamos las mismas exactamente tal cual están acá. Máximo rendimiento siempre, podemos aumentar FPS. Una vez hecho esto, cerramos esto, vamos a ir a documentos, acá, Call of Duty. Players. Vamos a borrar esta carpeta por las dudas, podemos hacer una copia de seguridad por las dudas, pero la vamos a borrar. Después entramos nuevamente al juego. Esperamos. Lo cerramos nuevamente. Y nuevamente le va a salir esta misma carpeta. Este mismo archivo, perdón. Lo que vamos a hacer es abrirlo. Y es un blog de notas. Lo que tenemos que hacer acá, es con esta configuración que yo te dejé acá al lado, vamos a ir buscando estos comandos. Que son, tengo que cambiar esto. Clutter Max Distance, tengo que cambiarlo a 100.000. Igual que está ahí. Vamos a buscarlo. Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar. A ver, a ver, a ver. Acá está. Clutter Max Distance, lo copiamos. Acá ya está por definido acá. Ya está preterminado. Lo copiamos y lo ponemos acá dentro de la rejilla. Va, listo. Después. Esta de acá, vamos a establecer estos patrones. Core Sculpting. Esta no sé cómo se pronuncia en inglés o en quilombo. Bueno. Vamos a buscar esta misma. Esta que está acá abajo, justamente. Vamos a copiar los mismos valores que están acá y los pegamos entre las comillas. Listo. Después. Sun Shadow Cascade Low. Este tiene que estar tal cual está acá. Tiene que cambiar todo esto. Tiene que buscar esto. Que está acá. Esta es la configuración gráfica de todo el juego, digamos. Lo más que ahora está abierto en formato de texto. Por lo que podemos modificar todo del juego. O sea, vas a poder modificar casi todo. Pero no vamos a tocar todo porque si no se nos rompe el juego y se va toda la mierda. Así que vamos a buscar ese de las sombras. Bajamos, bajamos, bajamos. Y acá está. Tal cual está así. Lo copiamos y lo pegamos justamente acá. Siempre entre medio de las comillas. Igualito. Después el otro. Textures Filter. Igual. Linear. Textures Filter Quality. Igual acá. Ya viene acá. Lo pueden copiar acá. Y pegarlo entre las comillas. Entre las comillas, perdón. Render Worker. Acá. Este es el más importante de todos. Acá tenemos que fijarnos cuántos núcleos tiene nuestro procesador. Muy fácil. Apretamos Control, Alt, Suprimir. Y en la parte. Perdonen. Alt. Alt. Control, Suprimir. Vamos a ir a Rendimiento. Y vamos a la CPU. Y acá no voy a decir solo. Por ejemplo, yo tengo una AMD Ryzen 5 1600 6-Core. Quiere decir que son 6-Core. Obviamente. Entonces vamos a buscar acá el de 6-Core. Lo mejor es poner un 5. Ok. Entonces vamos a bajar abajo de todo. Bajamos abajo de todo. Y acá está. Set Target Video Memory Scale. Vale. Ah, no. Perdón. Render Worker Account. Este es. Exactamente. Este. Justamente acá. Esto 0, no. Acá. Recién acá. Esto es lo que nos interesa. Esto tenemos que cambiar. Entonces, por ejemplo, si tenemos 10 cores. Acá ya les dejo preparado. Entonces lo mejor. Esto ya está probado. Los mejores resultados fueron estos. Si tienes un 8 y así. Es mejor poner un 6. Y en mi caso yo tengo un 6. Lo mejor es poner un 5. Así que copiamos el 5. Lo metemos ahí. Y una vez ya hecho todo, todo, todo. Lo ponemos guardar. Cerramos. Y una vez abrimos el juego. Esperamos que se carguen los Shares todos. Y una vez van a ver el incremento de FPS. Que es increíble. Yo no lo podía creer. Pasé de 60 FPS a 80, 90. Así que bueno. Ese fue el video tutorial. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima.